El pasado 22 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social, que pretende modificar el sistema de pensiones para aumentar en más del doble el número de trabajadores que alcancen este beneficio. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que con esto se espera que las personas incrementen su pensión hasta en un 40%. Asimismo, destacó que de aprobarse, el límite para la jubilación bajará de 25 a 15 años trabajados. Algunos acatecanos opinaron al respecto. Esta propuesta fue avalada por Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pese a que la aportación patronal para el retiro aumentará del 5.5 al 13.1%. Sin embargo, ciudadanos piensan que esto pudiera llegar a ocasionar problemas con los patrones, quienes en una primera etapa podrían no estar de acuerdo. Eso yo creo no les va a favorecer a los patrones a lo mejor, ¿verdad? Tienen que respetar, bueno, las leyes, son las leyes, ¿verdad? Bueno, hubo una reforma en el 2015, hubo una reforma, pero ahorita en la actualidad hay un sinnúmero de problemas en lo que es el ISTEZAC. Lo que sí se está... quisiéramos que se promocionara y que se llevara a cabo, que fuera un instituto únicamente de pensiones. La reforma, que será discutida en las cámaras de diputados y senadores, no contempla un incremento en la aportación de los trabajadores y las semanas de cotización, que se encontraban en 1.250, bajarían a 750. Son los más jóvenes quienes ven como favorable dicha propuesta. Pues me parece mejor para las nuevas generaciones que... para que sean un poco más libres a la hora de tener menos tiempo de trabajar para poder obtener una jubilación. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, informó Andros Silva.